A las 567 plazas vacantes puestas a disposición en la región Lambayeque para el desarrollo del concurso de acceso a cargo de directores y subdirectores de instituciones educativas de educación básica regular que viene organizando el Ministerio de Educación, hoy se confirmó que en las últimas horas fueron incluidas las plazas de directores de los colegios San José y Elvira García y García de esta ciudad. Como se conoce, 305 plazas corresponden a la provincia de Chiclayo, 195 a Lambayeque y 67 plazas a la provincia de Ferreñafe, por lo que según la directiva emitida por el Ministerio de Educación, todas las plazas serán sí o sí sorteadas. Ya está la convocatoria, los profesores están escribiéndose, como lo indican los pasos, los procedimientos dentro de la normatividad. Luego, estoy enterada que el día de ayer ha habido una resolución ministerial que han ampliado más plazas para el concurso de directivos de docentes. Entonces, me están informando que ya dentro de esa relación está el colegio San José y el colegio Elvira García. O sea, se han incrementado las plazas para el concurso de directores. La directiva lo indica de que todas las plazas ocupadas en este caso, o todas las que están en relación, que están en relación en el portal, todas van a ir al concurso. De acuerdo a lo indicado por el Ministerio, podrán postular de manera voluntaria a este concurso todo docente que está ubicado entre la cuarta y sexta escala de la carrera pública magisterial de la nueva ley de reforma magisterial. Las evaluaciones se inician los primeros días de noviembre. Primero, la evaluación, la evaluación clasificatoria nacional, que va a ser el 2 y el 3 de noviembre, en la que todos los que se han inscrito van a ir de acuerdo a donde les reporten en su correo a qué lugar van a hacer su evaluación, van a qué colegio. Entonces, con respecto a eso, van a depurar de acuerdo al puntaje que tienen y luego a ese grupo pasarían al segundo, a la tercera evaluación, que es para la evaluación de expedientes y la evaluación de casos. Que cada uno tiene un puntaje mínimo que tiene que alcanzar un director o un profesor para poder alcanzar esa plaza directiva. Un requisito en este proceso es que el postulante debe tener formación especializada mínimo de 200 horas dentro de los últimos 5 años o bien estudios de segunda especialidad o estudios de posgrado relacionados a la gestión educativa y a la pedagogía. En otras palabras, primará la meritocracia. Aquí, como estamos viendo nosotros, la directiva se está favoreciendo más la meritocracia, porque en la primera etapa prácticamente son conocimientos de la parte de gestión en la cual todos los profesores están aptos para poder darle. Luego, en la segunda etapa, que ya es la parte de evaluación de sus méritos, ya ahí se van a ver los grados que tienen y lo que es el caso de sus gestiones, que están haciendo capacitaciones en gestión y otra cosa. Entonces, van a evaluar la meritocracia de los docentes. Soy Laurearte exhortó a los profesores a participar de este proceso y dijo que este concurso representa una gran oportunidad para aquellos que se han esforzado por superarse año tras año, tanto en el aspecto pedagógico como en gestión, pues tienen la posibilidad de dirigir las instituciones educativas con nuevos enfoques y modelos.